Cuando escucho esta melodía, recuerdo a mi hermosa tierra, Ciudad Blanca del Misti, la ciudad eterna, y mi hermoso pueblo Characato, de la familia Asen, Alaiza, Bustamante, Herrera, Carpio, Guillén y Bejarana, Los Chacón, Tejada y Pordilla. ¡Qué linda es mi tierra! Arequipa, Yanaguara, Tringo, Miraflores, Sachaca, Así se baila, Arriba Characato, Sabandía, Pau Carpata, Yanayaco, El Cerrillo, Mollevaya, Así Manuel Rivera, Baila con la señora Angélica, Vamos Rosita, Así Pedro Gutiérrez, Baila, Baila, Isaac Pila, Que no chupes mucho, Vamos Rigoberto Blanco, Vamos Rigoberto Blanco, Baila, Baila, Esa familia leí.